Una etapa de buen nivel. Inokot logró abrocharse el triunfo al comandar en solitario los últimos kilómetros. Los favoritos no se movieron como se esperaba. Así ocurrió la sexta etapa del Tour de Francia. Los corredores se defendieron a bajo ritmo los días previos recordando que la carrera es muy larga. En esta etapa ofrecieron un gran espectáculo camino a Montes. Adam Jets seguirá vistiendo un día más el amarillo de líder en el torneo de Francia. Hoy tuvo un recorrido de 191 kilómetros. El ecuatoriano Richard Carapaz expuso su nivel y se ubicó en el noveno lugar luego de Egan Bernal, su compañero de fórmula. El segundo final en asalto del Tour de Francia volvió a dejar un sabor agridulce. Hubo emoción por dirimir el ganador de la etapa, la cual se le llevó Lutensko por delante de Jesús Herrera, pero en el pelotón hubo tranquilidad. El Ineos controló la carrera y solo Fabio Aru intentó algo, pero no llegó a ningún lado. Alan Philippe se descontó un segundo. El ecuatoriano Richard Carapaz a su llegada destacó la labor que se ponte como equipo. Gracias. Gracias.